Llegaron dos ingenieros Vienen a hacer un trabajo Van a poner doble fondo A un trailer que ellos compraron También tendrá plataforma Con misiles incrustados Dicen que parece el diablo Deja lumbre donde pasa También tiene metralletas Brindada toda la caja Por eso lo bautizaron Como el trailer de la mafia Esa máquina infernal Los volvió más poderosos Nadie se atreve a enfrentarla Saben que es muy peligroso Cargar la muerte con ellos Revuelta con hierba y polvo Puro fiel Cruzan montañas y pueblos El motor es muy potente La federal no hace nada Ni se le pone de frente Porque vuelan las patrullas Con los misiles que tiene Dicen que pa' destruirlo Van a entrarle por abajo Pero está bien protegido Con él hago los trabajos La mafia lo cuida mucho Porque no hay riesgo Al cruzarlo Esa máquina infernal Los volvió más poderosos Nadie se atreve a enfrentarla Saben que es muy peligroso Cargar la muerte con ellos Revuelta con hierba y polvo Para eeritar tratar Acropa Muchas gracias En torcindad Si me buscamos Para UFC performing Esa máquina her cervical Yo me buscamos Nhaus En torcindad 14 Al cruzarlo Su